¡Viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! ¡Con su luz morena y su foto de mi cumplea, a Cristo de Platán! ¡En la fiesta más grandiosa, viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! ¡Viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! ¡Con su luz morena y su foto de mi cumplea, a Cristo de Platán! ¡En la fiesta más grandiosa, viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! ¡Viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! ¡Viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! ¡Viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! ¡Viva la alegría prima y vamos a vivir en Canadá! La morenada de Oruro llena de color calabar, la mejor del mundo y mantigo de nada. La morenada de Oruro llena de color calabar, la mejor del mundo y mantigo de nada. La morenada de Oruro llena de color calabar, la mejor del mundo y mantigo de nada. La morenada de Oruro llena de color calabar, la mejor del mundo y mantigo de nada. La morenada de Oruro llena de color calabar, la mejor del mundo y mantigo de nada. La morenada de Oruro llena de color calabar, la mejor del mundo y mantigo de nada. La morenada de Oruro llena de color calabar, la mejor del mundo y mantigo de nada. La morenada de Oruro llena de color calabar, la mejor del mundo y mantigo de nada.